Venezuela se sumó nuevamente a los más de 120 países que conmemoran cada año la Semana Mundial para fomentar la lactancia materna, que llevó como lema Empoderemos, hagamos posible la lactancia materna. Entonces, súper pertinente además, porque el empoderarse no es solamente de la mamá que está lactando, y ese bebé que está recibiendo todo ese alimento y ese amor, sino que el Empoderemos no se trata de empoderarse la familia, empoderarse la comunidad, la sociedad, las instituciones, las organizaciones, a nivel del gobierno, a nivel no gubernamental, es decir, todos trabajando con ese propósito. Especialistas sostienen que estas acciones deben permanecer todo el año, por los beneficios que trae para los recién nacidos, la madre y la sociedad. En Aquamater, una clínica ubicada en Caracas, es un lugar de referencia para aquellas madres que quieren asegurar un parto natural y humanizado, donde se promueve la maternidad consciente y acompaña a las madres durante la gestación, el parto y la lactancia materna. Para mí creo que es un paso para que más mujeres se atrevan a conectarse con lo que ellas somos, porque al final la lactancia es un proceso natural, solo que simplemente lo olvidamos, y por eso aplaudo que se haga, porque es una forma de reconectarnos con la naturaleza, de ser mujer. Mayra Villavicencio es una de las personas que hacen posible que la mujer se empodere de sus procesos naturales relacionados con la maternidad, entre ellos el inicio temprano de la lactancia materna, quien recomienda esta práctica por los beneficios a futuro que genera. Por lo tanto ese bebé va a ser un bebé más sano, por todas las bacterias que son pertinentes para él para ir fortaleciendo su sistema inmune. Eso se, en la medida que extendamos la lactancia, la Organización Mundial de la Salud dice lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y extendible hasta los dos años o más. Eso garantiza un niño sano, un adolescente sano, un joven sano y por lo tanto un adulto sano. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se estableció oficialmente en 1992 por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.